Se la ve, se la ve, que él no tiene panty y se la ve Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste en vez Se la ve, se la ve, que él no tiene panty y se la ve Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste en vez Se la ve, se la ve, que él no tiene panty y se la ve Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste en vez Se la ve, se la ve, que él no tiene panty y se la ve Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste en vez Se la ve, se la ve, que él no tiene panty y se la ve Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste en vez Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha más Gracias.